¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 17.272 millas, este Ford Explorer 2014 en blanco Platinum Metallic Tricoad, equipado con transmisión automática puede ser tuyo. Llama a Freeman Mazda directamente al 888-697-3929. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Suscríbete al canal!